Hola, soy Pueblo Cantu y Guayaciela, calaverista de Rubén de la Cruz. Allá en Texas lo veía, a Monterrey lo seguía, la calaca muy coqueta en sus brazos lo quería. No te lleves a Rubén, no seas diosa ni cretina. Aunque tu idea sea quedarte con el cover del panteón con el pachangón, como Rubén quiere realizar, con las ganas te vas a quedar, Rubén de la Cruz, en un inframundo a su conjunto veraz. No te lleves a Rubén, no seas diosa ni cretina. No te lleves a Rubén, no seas diosa ni cretina.